¡Suscríbete al canal! Tengo tiempo realmente de ver una elección tan reñida. La del 2020 fue reñida y hemos tenido, pero la de mañana va a ser una cosa impensiva. Mañana es otro panorama totalmente. Yo diría lo que me parece interesante de observar mañana es el voto puertorriqueño. Sabemos las cosas que dijo el comediante sobre Puerto Rico en el rally de Donald Trump, que era una isla de basura, etc. En Pensilvania hay más de 500 mil puertorriqueños. Si su puertorriqueño sale mañana a votar, le pudieran dar la victoria a Kamala Harris en Pensilvania. Michigan va a ser también muy, pero muy importante. Michigan lo ganó Joe Biden en el 2020. No perdió Hillary Clinton en el 2016, que fue lo que le causó, a mi parecer, la elección a Hillary Clinton. Kamala Harris ha ido a Michigan bastante. Estuvo hoy en Pensilvania, en Filadelfia, porque sabe que tiene que ganar Pensilvania. Si ganamos Pensilvania, si ganamos Michigan, Nevada tengo toda la certeza que la vamos a ganar. Ganamos las elecciones mañana. Pero históricamente también tenemos que recordar que los votantes más leales son los republicanos de Trump, que salen a votar en masa. Usualmente ellos no salen tanto a votar de manera temprana. Los demócratas históricamente salen a votar de manera temprana de una cantidad mucho más grande. ¿Por qué digo eso? Mañana pudiera haber una sorpresa de desventaja para los demócratas si los trumpistas, como los quieren llamar, salen a votar mañana masivamente en estos estados claves y hace que Kamala Harris pierda la elección. Y lo último que dijera es obviamente que la economía, podemos hablar de inmigración, podemos hablar de Venezuela, pero lo más importante que le importa al votante, a mi parecer, el americano, es la economía. Y no es secreto para nadie que aunque yo gané la gran labor en recuperarnos, en bajar la elección del 9% o 2%, en crear 15 millones de trabajos, el americano todavía siente un peso negativo cuando va al supermercado y la esposa, lo que tú llenabas un carrito con 200 dólares, o no llegas ni a 5 o 6 bolsas. Entonces, eso le duele al americano y el presidente hoy en día es Joe Biden, la vicepresidenta es Kamala Harris. Y es muy normal, psicolóricamente, en ese sentido, que cuando tú ves esos precios, lo primero que haces es empezar en Joe Biden y empezar en Kamala Harris. Cuando realmente, si hablamos con sustancias y con hechos, no es culpa de su actualidad, de Joe Biden con Kamala Harris, es culpa del COVID-19, que todo el mundo a nivel mundial vio una inflación como la que estamos viendo hoy en día. Vamos por un buen camino, yo creo que Biden ha hecho una gran labor, pero hay mucho trabajo más que hacer y obviamente ese es el argumento que hace Kamala Harris, que quiere terminar y mejorar lo que ha estado haciendo hoy en día. Y José, hablas de eso y es que me genera muchísima curiosidad, porque si bien se ha venido hablando de que ha bajado la inflación durante los últimos meses en los Estados Unidos, este tema sigue siendo y sigue generando preocupación, porque de una u otra forma es la economía una de las cosas que determina la decisión del votante. Sí, ciertamente. Varias cosas que son importantes. Número uno, no solamente la inflación, pero también es la tasa de interés, que por fin la bajaron un poco por .5 el mes pasado. Vamos a ver qué pasa ahorita en noviembre, ya va a pasar la elección hasta que la vuelvan a bajar, yo creo que la vuelvan a bajar a mediados de noviembre, ya la elección ha pasado de 20. Pero yo creo que ya por fin Estados Unidos ya está llegando a lo que llaman los americanos el soft landing, un aterrizaje suave de la recesión. Significa que no llegamos a una recesión con su totalidad y ya normalizamos el país. Ahora lo que viene es, yo mediante el crecimiento económico del 2025, yo tengo un gran optimismo que el año que viene va a ser muy, pero muy bueno en términos de trabajo, en términos de oportunidades económicas. Creo que esas opciones son mucho más grandes con Cámaras Harris en el mando ciertamente. Me preocupa bastante lo que se llaman los aranceles económicos, que Donald Trump dice que quiere ponerle aranceles y taxes a México del 25%. No me parece, porque ¿qué es lo que va a hacer México? Va a incrementar todos los grupos mexicanos en Estados Unidos. Entonces, bueno, va a ser un desastre económico. La mayoría de los economistas, 13 de ellos tienen premios Nobeles, han dicho que piensan que una gestión de Cámaras Harris fuera mejor para la economía de los Estados Unidos en comparación a Donald Trump. Me gustaría preguntarte también, porque José, si hay algo que ha venido también generando preocupación en la comunidad, específicamente venezolana, es el tema de las sanciones, y cómo se ha de una u otra forma generado una apertura en torno a lo que se esperaba y lo que se hizo en otra administración. ¿Cómo ves el panorama en torno a eso? Bueno, es un tema sumamente complicado. Sabemos que van a estar pasando por momentos muy difíciles, muy confusos. Cámaras Harris apoya enormemente y claramente al Mundo González, quiere hacer todo lo posible para que él sea juramentado como debería ser el año que viene. Y ha también atacado, denunciado a lo que es Nicolás Maduro, y ciertamente está dispuesta a seguir buscando sanciones. Vamos a recordar que las sanciones comenzaron con Barack Obama. Barack Obama fue el que empezó las sanciones junto con Marco Rubio en ese momento, luego continuaba por Donald Trump. Y también Jovain. Obviamente Jovain trató un momento con un voto de buena fe, de acercarse a Maduro frente a... Sí, perdimos corrupción con José. José Aristi Muño nos acompaña en este bloque analizando este panorama. Rubio, ¿cómo influye también la decisión del votante venezolano que pueda influir dentro de estas elecciones? José, estás nuevamente con nosotros, te veo. No, entonces lo que digo frente a Venezuela, Kamala Harris va a tener más madura. Está dispuesta a expandir las sanciones contra Nicolás Maduro. Obviamente hubo un voto de buena fe por parte de Joe Biden, porque había un acuerdo de verbado, como todos sabemos, que Maduro se burló, no lo cumplió, pues ahora las situaciones cambian. Kamala Harris va a hacer todo lo posible para ayudar a los venezolanos en Estados Unidos, los venezolanos en Venezuela, para que Nicolás Maduro sea algo del pasado. Pero lo que sí tenemos que sincerarnos es que las soluciones de Venezuela mayormente las tienen los venezolanos en Venezuela, con el apoyo obviamente a María Polina Machado y todo lo demás. Pero la burla que hizo Donald Trump en decir que iba a haber una opción militar y que Estados Unidos iba a venir a salvar, eso nunca estaba en la mesa. No lo digo yo, dicen los generales de Donald Trump, que ya no están con Donald Trump, dicen, mira, eso nunca realmente estaba en la mesa. Eso lo dijo Donald Trump para tratar de ganar el voto venezolano y confundirle al venezolano. Pero Kamala Harris va a hablar con la verdad. La opción militar en Venezuela no es realista. Si eso llegara a pasar hubiera mucha, pero mucha sangre. Y Estados Unidos no está dispuesto a hacer más guerras en otros partes del mundo. Ya tenemos el problema en Israel, tenemos el problema en Gaza, Hamas, etc. Tenemos que ayudar a Venezuela ciertamente, pero tenemos que recuperar la economía de los Estados Unidos. José, agradecido por que nos hayas permitido conversar, sobre todo tener tu punto de vista para mañana de cara a estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. José Aristi Muño, analista demócrata. José, agradecido. Vamos nosotros a una pausa y ya nosotros continuamos acá en Dígalo Aquí. Dígalo Aquí.